La Secretaría de Salud Municipal reactivó la campaña de prevención Juntos contra el Dengue en diferentes barrios de Valledupar. De acuerdo a la información del componente Vigilancia Epidemiológica, en lo que va del 2023 se han confirmado 75 casos positivos de dengue, de los cuales 3 de dengue grave y 1 mortalidad. Además se reportaron 126 casos que están pendientes por confirmar o descartar. Hoy tenemos una misión que es erradicar el dengue de Valledupar y más que todo en sitios donde se está presentando con mayor afluencia este virus. Brisa de la Popa es el barrio que ha tenido más casos notificados y positivos dentro de Valledupar. Entonces hoy iniciemos esta actividad aquí para que juntos podamos erradicar el dengue de Valledupar. Ayúdenos a socializarle a la comunidad cuáles son las formas para que el dengue disminuya y podamos evitar muertes por dengue aquí en Valledupar. Entonces esa es nuestra misión, ese es nuestro compromiso. Los casos se han reportado en 82 barrios del municipio, siendo Brisas de la Popa con 5 casos positivos. Le siguen los fundadores Maregua y San Fernando con 4 casos cada uno. Agradecida con Dios primero que todo a la Secretaría de Salud por este apoyo tan grande que hoy me lo han brindado al barrio, a mi comunidad. Ya que hemos tenido varios casos de dengue. Hoy la Secretaría de Salud se ha desplazado hasta mi comunidad para brindarme ese apoyo, erradicar la infección, la larva del mosquito, el dengue, que es una realidad que mata. Desarrollaremos el simposio regional de cardiología el próximo 22 de abril a partir de las 8 de la mañana en el Auditorio Macondo de la Universidad del Área Andina. De esta manera queremos traer conferencistas muy buenos a nivel nacional y que son líderes en conocimiento de insuficiencia cardíaca, de amiloidosis, de enfermedad coronaria, de cirugía cardiovascular, para darle un alto nivel académico a este simposio que desarrollaremos en conjunto con la Sociedad y el Instituto Cardiovascular del Cesar. En las redes sociales del Instituto Cardiovascular del Cesar, que en Instagram aparece como arroba ICBC Cesar, y de la Sociedad Colombiana de Cardiología, realizaremos la promoción para que ustedes puedan realizar las inscripciones y puedan asistir a este gran evento que realizaremos y que por supuesto no tendrá ningún precedente en la ciudad de Valledupar.